Saludos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a una nueva emisión del programa Red Democrática que se transmite en los 89.1 FM y por supuesto en las diferentes plataformas tecnológicas en arroba CRC 89.1 radio, en Facebook y Twitter, también en las del programa mismo Red Democrática y por supuesto en las personales de Francisco Prendas y Jonathan Prendas como directores de este espacio. El día de hoy estamos ya en la emisión número 42 del programa Red Democrática, 42 voces especialistas que han estado formando criterio y generando las bases de la Costa Rica del mañana porque recordemos que ya lo de hoy es producto de las decisiones del pasado, pero lo que se decida hoy es lo que va a forjar en la Costa Rica que nuestros hijos y nuestros nietos y nuestra etapa madura también a nivel de edad va a poder generar como un estilo y un estilo. Un bienestar de vida para el día de hoy tenemos la grata compañía de el rector de la Universidad Católica que a su vez tiene el sombrero de vicepresidente de las universidades privadas de UNIRE y por supuesto también vicepresidente a nivel regional del grupo de universidades también católicas y vamos a conversar de los tres sombreros que está teniendo en este momento Fernando Sánchez porque quisiéramos abordar el que está pasando hoy, cómo es que están las universidades privadas creciendo o desaceleradamente pues viéndose afectadas por decisiones de política pública que no les dejan ser los más flexibles que se ocupan, más cuando por ejemplo en las últimas horas hemos visto cómo la OCDE ha puesto en referencia que al menos un 20% de los trabajadores al día de hoy se sienten un poco amenazados, todos por la inteligencia artificial y también un grupo de estudiantes que están en este momento cursando colegio y principios de universidad no tienen segura esa expectativa laboral producto de todo lo que se nos viene a nivel de inteligencia artificial. de eso y muchas cosas más vamos a estar conversando el día de hoy, primero que todo bienvenido Fernando, esta es tu casa, bienvenido a Red Democrática. Buenos días don Jonathan, realmente es un gusto ser parte de estas voces de Red Democrática, yo comienzo por saludarte, saludar a Francisco, saludar a toda tu audiencia, es un honor para mí acompañarlos hoy y además de eso felicitarlos por la iniciativa. Realmente siempre hay espacio para pensar y más para pensar de forma crítica, para analizar lo que está pasando y tratar de transformarlo en acciones concretas para que este país salga adelante. Así que la democracia se construye, el proceso se construye así, con iniciativas como esta y para mí es un gusto y un honor poder ser tomado en cuenta. A la orden. Sí, muchísimas gracias Fernando. Y en este momento, ¿qué te parece si empezamos abordando un tema tal vez un poco complejo? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el estado o situación de la educación superior privada en Costa Rica? Viendo que son una cantidad nada despreciable de centros educativos superiores que están captando muchos muchachos o muchas personas que quieren seguir prosperando en su vida con un título universitario. ¿Cuál es el estado o situación? ¿Se les permite ser flexibles? ¿Se les permite ir a avanzar más fácil? ¿Se les permite crear y cocrear y en el buen entender inventar lo que afuera está haciendo ya pan nuestro de todos los días y aquí vamos que están un poco rezagados? ¿Cuál es el estado o situación de la educación privada? Sí. A ver, el sector de la educación superior en general, y va en específico, del país probablemente sea uno de los más competidos del país. Siempre tomo como referencia unas palabras del gran canciller de la Universidad Católica de Valencia, que ya hace mérito el cardenal Antonio Cañizares, que decía, bueno, yo no entiendo cómo aquí en mi arquidiócesis tenemos cinco millones de gentes, y hay siete u ocho universidades privadas, y aquí tenemos cinco millones y medio de gentes, y tenemos más de sesenta universidades entre las públicas y las privadas, y bueno, y con un porcentaje que ronda el veintitanto por ciento de gente que tiene al menos un año de educación superior, o sea, que realmente es un sector muy competitivo, ¿verdad? Muy, muy competitivo. Lo que pasa es que no siempre se compite con las armas, con las mejores armas, ¿verdad? Por un lado tenemos las universidades públicas que dependen y tienen un fondo que les llega y con ello cubren muchas de sus necesidades, y por otro lado tenemos las universidades privadas que deben competir, deben crecer para poder matricular, para poder comer, ¿verdad? Lo que se dice en la educación superior privada es que matricula no come, ¿verdad? Entonces hay que tener herramientas para poder crecer. Ahora bien, con todo y eso, y entendiendo que hay una diversidad muy grande de universidades, y que también, por muchas razones, algunas de ellas de corte ideológico, se ha querido endilgar la idea de que todas las universidades privadas son iguales, lo cual no es así. Hay una gran mayoría de universidades responsables que quieren crecer, quieren contribuir, y son universidades capaces de competir con cualquiera sin ningún problema, dentro de ellas la Universidad Católica de Costa Rica. Hay otras que lamentablemente se comportan de otra manera, pero para eso está el organismo que debe estar atento y tomar las medidas necesarias. Pero dicho esto, la gran pregunta, la primera pregunta que hay que hacerse es ¿por qué ha crecido tanto la educación superior privada en Costa Rica? Hoy por hoy, datos más, datos menos, más o menos la matrícula se divide mitad y mitad entre las universidades públicas y las privadas. ¿Por qué? Bueno, empecemos diciendo porque con las universidades, el alumno que se matricula en una universidad privada, matricula lo que quiere, no lo que le da el promedio. ¿Y a la hora qué quiere? Bueno, exacto. Ese es el segundo tema. Lo que quiere, ¿por qué es importante? Porque es lo que su corazón le dicta. Yo no sé cuántos de los que nos escuchan podrían imaginarse matriculando algo que no le llama la atención, que no le gusta, pero para eso fue lo que le dio el promedio. La segunda razón la acabas de decir muy bien. En el caso nuestro, la Universidad Católica, el 70% de nuestros muchachos estudian y trabajan. Y evidentemente no pueden matricular a las 10 de la mañana o a las 3 de la tarde. Matriculan en las noches, los sábados, inclusive hemos en algún momento hasta abierto cursos los domingos, en el caso de la sede de Ciudad Neyla, allá en el sur sur del país. Para poder llegar a esta gente que ocupa, formarse a las horas que pueden después de su trabajo. La tercera razón es que hay muchas universidades privadas que tienen sedes en todo el país, en lugares donde nos llega la educación superior pública. En nuestro caso tenemos sedes en Ciudad Neyla, en Nicoya, en el barrio San Martín, que es un barrio muy impactado socialmente, en Corredores, allá en el sur sur, en Ciudad Quesada y en Nicoya. Pero sí, pero en Moravia, que era sede central. Pero si sumamos a todas, hay sedes por todo el país a la mano de los estudiantes. Y quizá la cuarta razón, esta es mi interpretación, probablemente hay otras, es que la gente ocupa terminar más rápido. Ocupa hacer un plan de vida que les permita en cuestión de tres años estar ya con un título y tal vez pensando en la posibilidad de un posgrado. Entonces, por eso es que crece tanto la educación superior privada en Costa Rica. Y crece a pesar de las trabas burocráticas con las que nos ha tocado lidiar durante muchos años. En el caso tuyo, creo que fuiste testigo y actor de primer nivel con esa ley, esa reforma, la ley de Conezup, que se llamaba Fortalecimiento de Conezup, ¿verdad? Que ha sido el pan de cada día de nosotros durante varios años. Y vean qué interesante, don Jonathan y amigos, la ley, que gracias a Dios yo creo que eso ya es pasado, ya se ha desistido de esa idea. Lo que decía era que hay que fortalecer el Conezup, o sea, fortalecer al órgano que controla. No fortalecer la policía, no fortalecer a la educación superior privada. O sea, era una ley para mejorar el control, no para mejorar el sector educativo privado superior de este país. Una ley llena de problemas, se nos tocó compartirla a capa y espada durante varios años. Gracias a Dios, los diputados en varias administraciones comprendieron que esa ley no podía pasar, porque hubiera puesto las cosas peores, peores de lo que las teníamos hasta el momento, ¿verdad? Hoy lo que se discute, que creo que es correcto, es una reforma al reglamento de Conezup. Una reforma integral al reglamento de Conezup. Hemos trabajado desde UNIRE directamente con Conezup, con el Ministerio de Educación en este proceso. El resultado que hasta ahora se tiene, y que conocemos, es muy superior, mucho mejor de lo que teníamos antes. Aún perfectible, debo decir, hay cosas que se podrían mejorar aún más. No sé si va a haber la voluntad política para entrar en esa reforma ulterior que podría necesitar. Pero por lo menos, si se publica como está, es mejor de lo que teníamos antes. ¿Por qué? Porque, bueno, el país necesita la capacidad de formar gente en los temas relevantes y hacerlo de manera expedita. Cuando tenemos una institución como Conezup, que no hablo de esta administración, pero de administraciones anteriores, que decían que estaban muy contentos, porque entre ocho meses y un año, tal vez, podían aprobar una carrera nueva, tal vez. Pero en promedio se toman dos años en aprobar una carrera nueva. Cuando tenemos una institución donde cada curriculista tiene sus criterios de inspección, de definición, y nunca se sabe con quién le van a salir a uno, pues no hay manera de crecer. Cuando ya sale la carrera nueva, ya esa carrera ya no es relevante. Ya hay otra cosa nueva que hay que hacer. Entonces, yo por eso digo, la educación superior privada en Costa Rica ha crecido, a pesar del Conezup. Hoy por hoy se está trabajando de una manera distinta. Yo debo reconocer eso a esta administración y a la presidencia, a la dirección general de Conezup, que están trabajando más de cerca con nosotros. Repito, no es todavía lo que... el producto podría ser mejor, pero ya es mucho mejor que lo que teníamos antes. Y ya se toman en cuenta algunas cosas, como los tiempos de respuesta, como el tema de la internacionalización, ¿verdad?, que es fundamental, que en este país no existía. Y como la posibilidad también de, bueno, de tener procesos más expeditos y más racionales. Porque hay cosas que no se comprenden. Le voy a dar un ejemplo, que eso ya sí es cuestión de ley. Esperemos que a futuro se pueda hacer. Pero en el Conezup sigue estando presente un representante, por ejemplo, de Conare. Una cosa extrañísima. Yo me pregunto si... La competencia... Sí, si se ataría lo contrario, ¿no? Que un representante de UNIRE esté presente ahí. Me parece que por eso los incentivos deben de ser los correctos, los representantes deben de ser los correctos. Y algo muy importante, la vinculación con el sector privado y sus necesidades debe ser más fuerte. ¿Por qué? Porque por definición tenemos trámites más expeditos para poder responder a las necesidades del país, que hoy ocupa... Costa Rica es un país muy caro. Costa Rica es un país muy caro. Nosotros no competimos con mano de obra barata. No. Nosotros competimos con el sudor de la mente. Don Jonathan. Nosotros ocupamos gente que piense y que tenga la capacidad de pensar y repensar y reeducarse para poder adaptarse a las necesidades. Y eso lo podemos hacer nosotros. Pero tienen que dejarnos. Una pregunta con base en esto que estás diciendo. ¿Cuál es el ideal, a pesar de que ya hay un reglamento avanzado y que se está en negociación todavía y que va muy bien? ¿Cuál es el ideal que para ustedes en UNIRE debería de existir? Número uno, por ejemplo, debería este funcionario o este representante de la competencia, estarlo supervisando, debería cambiar la conformación completa del órgano que regula todas las universidades privadas, deberían de ser más tipo 10 días para aprobar todo a nivel digital y que empiecen a echar la carrera, porque según entiendo, no son ocurrencias de las universidades privadas cuando dicen quiero hacer una carrera sobre Big Data, sino que a nivel mundial, eso es la tendencia, si no estamos listos, no vamos a poder ofrecer mano de obra y veamos la realidad de las zonas francas. 26 mil personas estamos ahorita en deficiencia porque no les podemos dar a las zonas francas. O sea, ahorita las zonas francas ocupan 26 mil profesionales y no los tenemos como país. Sí, así es, ahí podría seguir. Yo creo que esos cambios, que esos son cambios legales, ¿verdad? Eso sería un cambio en la ley de Conexu, que creo que sería el siguiente paso. Definitivamente, parecería muy extraño, ¿qué está haciendo un representante de CONARE supervisando a UNIRE en el consejo? O, ¿cuál es el rol del representante de los colegios profesionales ahí? Porque a ratos, no digo que pasa siempre, pero a ratos uno siente que hay un incentivo a ojalá no subir mucho la cantidad, la competencia, ¿verdad? De nuestros profesionales. Entonces, para mí lo que hay que lograr ahí es, sin desmejorar la calidad, que es un compromiso, y las universidades privadas, que no sean dispuestas a un compromiso serio con la calidad, pues, que sufran lo que tengan que sufrir desde el punto de vista de supervisión de Conexu. Dicho eso, ese consejo debe permitir una vinculación completa con el sector privado y también con las necesidades del sector público, pero para poder producir, generar el profesional y formarlo como el país lo necesita. Y no lo estamos logrando. El actual reglamento facilita, facilita, pero ese cambio hay que hacerlo en cuanto a la conformación del consejo. Otro cambio que es fundamental es el proceso para facilitar la homologación o reconocimiento de títulos. Vea qué cosa más increíble, don Jonathan. Nosotros, en términos de conocimiento, tenemos todos los incentivos para exportar talento. Si nosotros, por ejemplo, en la universidad, mandamos a un profesor a formarse afuera, después, un doctorado o una maestría, después tiene que venir un proceso de reconocimiento o homologación a las universidades públicas, que además de caro, es complejo, largo y burocrático. Y muchas veces, muchos profesionales dicen, la verdad es que si no lo voy a ocupar para el sector público, pues para qué lo voy a homologar. Y se quedan trabajando afuera. Se quedan trabajando afuera. O sea, hacemos el esfuerzo de becarlos o mandarlos afuera a formarse, y nosotros mismos, nuestra legislación, les hace dificilísimo venir aquí y homologar su título. Y esto se lo puedo decirte de experiencia propia. En mi caso, mi título de doctor es de extranjero. Es un título de la Universidad de Oxford. Y ahí estoy revisando los requisitos para hacer esto. Es un viacrucis, ¿verdad? Además que pasan o parten del hecho que hay un pensum totalmente definido. En Oxford eso no existe. Hay que hacer traducciones. Y no solo eso, sino que parten del hecho de que lo que se da aquí es mejor que lo que se da en Oxford. Entonces, tenemos que ver si llega nuestra estatura. Y me parece que corremos ahí un poquito de falta de sencillez y humildad en muchas instituciones como para poder abrazar profesionales que se forman en el extranjero para poder mejorar la condición de vida del país. Por supuesto, y traernoslo. Estamos haciendo un esfuerzo para que vayan, ya sea personal o institucional. Y muchos de ellos quieren, o ellas, quieren regresar. Es más, en muchos casos van con el compromiso de regresar. Pero si le dicen a uno, mire, rector, pero es que me cuesta tanto y tanto tiempo y tanto en fondos, ¿verdad? Porque hay que hacer traducciones oficiales y demás. Y me estaba ofreciendo el trabajo. Ahí donde estoy, pues terminan quedándose. O pasa otra cosa también, y nos pasa mucho a nosotros. Por ejemplo, recuerdo el caso de un profesor que hizo un doctorado en patrística. Patrística es el estudio de la vida de los santos, ¿verdad? Pero aquí nadie da eso. Entonces, se lo reconocían ni siquiera por un doctorado, sino por otra cosa y a nivel de maestría o licenciatura. ¿Qué incentivo va a tener una persona así para regresar, verdad? Entonces, son las cosas que tenemos que ir cambiando, mejorando, para realmente alinear objetivos. Y máxima ahora que estamos en la OCDE. Eso es impensable. Propiciar, mejorar la internacionalización es fundamental. Hasta ahora, esperamos que con el nuevo reglamento eso mejore y se flexibilice. Para un profesor nuestro, ir a dar clases afuera, sea presencial o virtual, que hoy es facilísimo. Con clases de espejo, por ejemplo. Es una cosa muy fácil. Pero para traerse un profesor de afuera, muchas veces hasta piden presentar sus atestados a Conezup. A ver si Conezup los acepta. Cuando los remisen, porque también hay que entrar en la agenda. Bueno, imagínese usted, don Jonathan, yo pidiéndole a un profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca, la Universidad Lateranense, de la Universidad Católica de Washington, de la Universidad Católica de Chile, de la Católica de México. En fin, tenemos 42 convenios. Dígale lo que usted quiera. Diciéndole, vea, ¿sabe que? Mándeme todos sus atestados para ver si aquí lo prueban. Ahí estaría esperando, ¿verdad? Y daría mucha vergüenza pedirlo así. Bien, supuesto. Entonces, nosotros sí exportamos talento, sí prestamos, entre comillas, talento, pero cuando queremos traer talento de afuera para que nos enriquezca, les ponemos todo tipo de trabas. Hay que hacer un acto de humildad y darnos cuenta de que, sí, hemos hecho cosas muy buenas en formación aquí en Costa Rica, muchos años, pero otras cosas no tan buenas, ¿verdad? Y es hora de ver para afuera qué están haciendo bien en otras partes y aprender. Por ejemplo, le doy otro ejemplo de cambio de legislación. Que este reglamento ya empiece a introducirlo. Si queremos acreditarlos en Costa Rica, hay un monopolio. Todo el mundo se queja del Riteveo, se quejaba del Riteveo, ¿verdad? Pero nadie se queja de Sinaes. O sea, ¿por qué nosotros tenemos un monopolio de acreditación? ¿Por qué solo Sinaes puede acreditar? Y ojo, Sinaes, que está, yo diría, demasiado cerca de Conare. Además, Sinaes está en el edificio de Conare, ¿verdad? Ahí también hasta podría decirse que hay cierto conflicto de intereses, ¿verdad? Por la relación tan estrecha que hay entre Conare y Sinaes, que yo sé que Sinaes ha tratado de ir poco a poco independizándose, pero lo cierto es que no lo ha logrado. Y, sin embargo, internacionalmente, las mejores universidades del mundo buscan acreditadoras internacionales. Y le voy a dar un ejemplo. La Santa Sede tiene su propia acreditadora. Se llama AB Pro. Es una acreditadora que también está registrada con la Institución Acreditadora General de Europa. O sea, que es reconocida por la Unión Europea. Y nosotros perfectamente podríamos decir, no, nosotros no queremos reconocimiento de Sinaes. Queremos de la Santa Sede, que los niveles, los estándares de calidad son mucho más altos, que además nos permitiría también ser reconocidos a nivel de la Unión Europea. Este nuevo reglamento parece que sí lo debería poderlo permitir, pero hay un cambio completo en el paradigma nuestro. La educación superior está evolucionando. Y la universidad privada tiene más capacidades de adaptarse. Si nos dejan, como dice la canción, si nos dejan, lo que ocupamos es que nos dejen, porque es que el país lo necesita, ¿verdad? El país lo necesita. Y aquí, pues, lo que hay que ver es los que lo hagan bien, que sigan adelante, los que no, ni modo. Hay muchas universidades que estamos dispuestos a asumir este reto y hacerlo muy bien. Y en el caso de la Católica de Costa Rica, no tenemos opción. Es parte de nuestra misión. Porque más allá de los controles de Conesub, de la acreditación de Sinaes, nosotros respondemos a la Santa Sede. Respondemos a lo que sería el ministerio, que se llama Dicasterio de Cultura y Educación de la Santa Sede. Es más, estamos en el proceso para, Dios mediante, ser reconocidos. Ya no existe más el título de pontificio. Y eso se acabó desde el 2008. El Papa Emérito, que Dios goce, Benedicto XVI, acabó con esa posibilidad. Hoy lo que hay es una universidad reconocida por la Santa Sede. Y estamos ya pidiendo reconocimiento. Si lo logramos, eso significa en este año, que es el 30 aniversario, por cierto, de la universidad, el compromiso con la calidad es altísimo. Es el mismo compromiso que tiene la Católica de Chile, por ejemplo. O que tiene la Pontificia de Salamanca. Para dar dos ejemplos que la gente conoce. Fernando, vos tenías mucha experiencia también en la función pública, o sea, en el recorrido público en Costa Rica. Esa, a ver, ese freno de mano que estás describiendo con la imposibilidad hasta ahora de acreditarse en entes internacionales o que sea más flexible de eso, está sucediendo por lo menos en el caso, por ejemplo, de las medicinas. Puede estar una medicina visto bueno en cualquier parte del mundo por las mejores organizaciones que si no tienen el Ministerio de Salud de Costa Rica, no entró. Entonces yo creo que es mucho una falta de adaptabilidad de la institucionalidad, no digo un gobierno, de la institucionalidad nacional, para poder ser flexibles y permitibles a los diferentes sectores que puedan ir más rápido, que no es ni siquiera ir más de lo que internacionalmente se hace, sino ponerse al mismo corte de lo que pasa fuera de nuestras fronteras. Y, a ver, entremos en ese tema, que es un tema muy importante, interesante. A ver, una institucionalidad fuerte como la nuestra tiene ventajas y tiene desventajas. Entonces, una ventaja que tiene es que funciona como una especie de vacuna hoy que, como nunca antes están de moda, contra gobiernos malos. O sea, un aparato institucional robusto no permite que gobiernos desafortunados, mal enfocados o incapaces, hagan mucho daño, porque las cosas se mueven muy despacio. Entonces, por más que quieran hacer cosas, se les complica muchísimo. Pero contrario censo, también es una traba para gobiernos que quieren hacer las cosas bien y quieren hacer cambios profundos y que necesitan resultados en el periodo de gobierno que se tiene, que son cuatro años. Entonces, funciona en ambos lados. A mí me parece que nos ha funcionado bien cuando hemos tenido gobiernos malos y nos ha funcionado mal cuando tenemos gobiernos que quieren hacer las cosas bien. Mucho pasa por un tema de voluntad política también y de soltar un poco esa lógica tan extraña de acaparar poder y control que tenemos o que se está desarrollando en el sector público, sobre todo a nivel de mandos medios. Mandos medios que, por cierto, esos no cambian con los cambios de gobierno y que se vuelven especialistas en tramitología. Yo le voy a dar un ejemplo muy interesante. Yo recuerdo una vez cuando nos pasó una cosa impresionante con el Conesub. No fue en esta administración, fue en el anterior. ¿Con la regla? ¿Perdón? ¿Con la regla? Ah, bueno, eso también nos pasó. Sí, cuando llegaron a medirnos los pupitres. Esto no es mentira. En Ciudad Neyli, con una regla, a ver si los pupitres estaban a la distancia correcta y cumpliamos con la capacidad locativa. Con una regla. Con eso llegaron. Gracias a que nosotros tomamos un video porque hubiera sido viral, probablemente. Totalmente viral. Sí. Pero bueno, eso, que por cierto, fue después de que, no sé si fue por casualidad o no, pero fue después de que los señores obispos hicieron un comunicado a favor de la vida y la familia. En el siguiente estaban mediándonos así en Ciudad Neyli. Pero bueno, eso es otra cosa. Esto es así. Empezaron a hacer un análisis profundo del seminario. El seminario nacional donde se forman los sacerdotes, los seminaristas, es parte de la Universidad Católica. Es una parte pequeña. Es en promedio de los más de 13 mil alumnos que hemos graduado en la historia en los últimos 30 años, es menos del 8%. Pero es muy importante para la iglesia. Y evidentemente tienen una formación muy, 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 es más, tan fuerte que aquí vino un, el decano de teología de la Universidad Pontificia de Salamanca y me digo a mí, personalmente, miren, estos muchachos están llevando un penso más fuerte que en la Santa Sede. Así que la formación es muy robusta. Bueno, recuerdo que se quejaron de que la biografía no estaba actualizada. Yo decía, bueno, y vamos a decirle a San Agustín que va a tener que volver a hacer una nueva edición de las confesiones, ¿verdad? O la Suma Teológica de Santo Tomás, a ver qué hace para actualizarla, porque este tipo de comentarios obtusos hemos recibido. O nos decían, les faltan tantos licenciados, pero teníamos el doble de autores. Pero bueno, pero cuando recuerdo que estábamos en esa discusión, una persona, que no me acuerdo el nombre, dijo, este es un típico caso C-23. Señor Atán, yo soy rector de la Católica, pero yo no sé cuál es el C-23 del reglamento tal de tal día. O sea, a ese punto estamos llegando. Y yo, yo cuando la escuchaba a ella, podía escuchar también a un técnico en el Ministerio de Salud o a un técnico en otro en el MOB, hablando en eso, en idénticos términos, ¿verdad? por favor, entendamos que el Estado costarricense necesita, dentro de la lógica del Estado de Derecho, sin comprometer la legalidad, preocupamos tener una mente amplia para que este país camine. Porque... El sector privado se ve como enemigo, muchas veces, de los mandos medios y en general de algunos sectores de la función pública. Sí, sí, y hay desesperación. De hecho, nosotros, qué cosa más increíble, en las universidades privadas, cada vez que se habla de una ley de Conesubte y todo el mundo es, como se dice popularmente, se pinta la cara y se pone la ropa de fatiga para ir a la lucha. Nunca pensamos de que va a ser un proyecto para beneficiar al sector, sino para todo lo contrario. Esperamos que esa lógica cambie. Y muchas veces el sector privado piensa así, bueno, ¿qué? ¿Por dónde lo van a salir ahora? Ahora bien, ahí también hay otras cosas, ¿verdad? Como proyectos de ley que tal vez han estado mucho tiempo, cambio constante de diputados, la no especialización de diputados en temas fundamentales. Este país ya ocupa, a mí me parece, y esto también es otro gran tema, una reforma política que nos permita que los buenos sigan y los malos no. Pero no tenemos la capacidad tampoco, somos un país pequeño para decir, bueno, vamos a tener cada cuatro años un montón de gente nueva totalmente especialista en todo y perder toda la especialidad que ya tenemos. No llegar al extremo de los alcaldes, ¿verdad? Que ahí seguían per século a século, pero sí tener a nivel legislativo gente que tenga la capacidad de llevar proyectos a buen fin. A usted le pasó, don Jonathan, a mí también, que había proyectos que tenían 12 años y era el mismo proyecto dando vueltas, porque alguien tenía que retomarlo y eso pasa muchísimo. Usted escucha al sector privado y cada vez que cambia el gobierno dicen, vamos de nuevo, otra vez lo mismo, ¿verdad? Y la democracia no se reinventa cada cuatro años. De hecho, ya hay un machote de cómo enfrentar la nueva institucionalidad. Vamos a, de una vez, página uno, reglón uno y es el mismo machote, o sea, estás totalmente diciendo cosas certeras. Pero, Fernando, ¿qué podemos hacer para, en medio de lo que tenemos, el cacao que hay, sacar un mejor chocolate? ¿Cómo podemos hacer para que las universidades puedan dar mejores, mejores contenidos actualizados? Porque cuando los actualizan, ya están desactualizados porque duraron hasta cinco años para hacer el trámite en estas instituciones públicas. ¿Cómo lograr dar ese salto y me parece que es una buena herramienta es este reglamento que se está trabajando? El reglamento, sin duda, y hay que visualizarlo, repito, yo entiendo que está pronto a ser publicado este esfuerzo que se hizo, que ya es una señal muy positiva porque nosotros veníamos hablando de una reforma estatutaria desde hace tiempo y no nos daban pelota, para decirlo coloquialmente, seguían insistiendo en la ley. este reglamento es una buena opción porque además se logró en tiempo récord. Hay que visualizarlo como un reglamento que todavía es perfectible y yo creo que hay que, como todo, como todo conjunto de reglamentos o leyes, probarlo con la práctica y ver todavía qué más se puede hacer. Probablemente yo no descartaría una segunda proceso de mejoras para que esto quede más pulido y eso debe hacerse de la mano del sector. Porque esa es otra cosa que ha cambiado anteriormente, don Jonathan, a nosotros, todo el mundo nos decía lo que tenemos que hacer. O sea, nunca nos llamaban para hacer la ley o el reglamento, sino que simplemente nos llamaban para informarnos lo que se había decidido. Era rarísimo. Esta vez se trabajó en combinación con el sector. Es más, lo que actualmente, la mayoría de lo que actualmente se va a publicar es producto de estudios, manejo del mismo sector. Entonces, seguir trabajando con el sector es fundamental. Fundamental. Luego, que las autoridades educativas y de gobierno y también Cinde, por ejemplo, y el Ministerio de Economía vean al sector como un aliado. Que nos vean como aliados y nos digan, bueno, ocupamos, ya lo dijiste, tenemos tanta gente que ocupamos formar y la ocupamos más rápidamente porque tenemos estos planes de inversión. ¿Ustedes son capaces de eso? Seguramente que sí. Seguramente que sí porque tenemos la capacidad instalada y tenemos los mecanismos para poder responder rápidamente a lo que el país necesita. No somos enemigos del gobierno. Tampoco somos, perdón, tampoco somos enemigos de las universidades públicas. Aquí hay espacio para que todos trabajemos juntos. Es más, yo tengo la mejor relación con muchos rectores de universidades públicas de este país. Yo mismo me formé en una universidad pública. Yo hice mi bachillerato en la universidad de Costa Rica y tengo todo el respeto y el cariño por ellas. No estamos peleando, estamos tratando de sacar el país adelante. Pero cambiar esa visión es fundamental. Y repito, en esto hay de todo y hay universidades que están listas y comprometidas con la calidad y tienen la capacidad de poder asumir estos retos. Y las que no estén ni modo. Las que no estén ni modo. Aquí no, realmente yo lo puedo decir por UNIRE o la unión de rectores de las universidades privadas de este país que nosotros, las universidades miembros de UNIRE están absolutamente comprometidas con la calidad. No le temen a competir y tampoco van a poner ningún problema para que las que no cumplen sean reguladas como corresponde. Que es una de las cosas que sí tiene que hacer bien con eso. Ver quién no cumple y regular. Ese tema de quién no cumple y cómo ser los mejores podría ser con una certificación tipo ISO, por ejemplo, internacional o con alguna acreditadora internacional que antes de tal tiempo tienen que estar acreditadas y no vienen a un proceso de revisión a ver qué está pasando. ¿Podría ser esa una de las herramientas, Fernando? A mí me parece que habría que diferenciarlo en estos términos. Hay una cosa básica que es obtener la licencia para trabajar. O sea, el permiso del trabajo. Y si es necesario hacer esa licencia o ese permiso más duro o regularlo mejor, ahí no hay ningún problema. En otras palabras, si es necesario elevar el piso un poquito para que realmente sean las que están comprometidas con la calidad, las que operen, pues que se haga. Ahí yo no veo ningún problema. El tema de la acreditación es otra cosa. Eso es estratégico. ¿Verdad? Porque ahí uno, la universidad debería poderse acreditar en lo que considere que es estratégico para sus objetivos. ¿Verdad? Y entonces decir, bueno, en el caso nuestro, por ejemplo, a nosotros nos interesa acreditarnos con la Santa Sede. Claro. es lo que nos interesa realmente y ojalá toda la universidad, no por carreras. Eso es fundamental. Y otras universidades con especialidades en ingeniería, pues tendrán otros acreditadores que les parezca que son más adecuados para sus estrategias. Lo que hay que hacer es subir el piso y que el Conexup se dedique a eso. El problema, Jonathan, es que se dedican a tantas cosas que lo que sí tienen que hacer no lo hacen bien. ¿Verdad? Si tienen que revisar ambos y andan buscando la coma y andan buscando la tilde, pues lo que tienen que hacer correctamente no les da tiempo. Es imposible por un tema de capacidad humana y de tiempo. Si se dedican a hacer lo que tienen que hacer de manera correcta yo no veo que hay ningún problema. Y el mismo Conexup sabe, don Jonathan, ellos saben cuáles son los grupos de universidades que normalmente cumplimos, que somos responsables, que estamos a la vanguardia en los temas que nos interesan y las que no. Entonces, eso es así. Yo creo que ellos podrían perfectamente hacer ese proceso y ver en quién se concentran para regular lo que hay que regular y permitir el crecimiento de las otras universidades y la reacción oportuna. Deberíamos tener un reglamento que permita que, por ejemplo, si el Ministerio de Economía o si el Cinde o si la Cancillería nos dice, vean, necesitamos una estrategia importante para formar a tantos profesionales en estas áreas para poder atraer más inversión para tal año. Eso nosotros lo podemos hacer. Basta que nos digan en qué campos y nos ponemos a trabajar. No hay ningún problema, pero tienen que dejarnos hacerlo. Tienen que dejarnos caminar en ese proceso. Y muchas veces hay tantas trabas, sobre todo porque siguen habiendo importantes resabios ideológicos. Importantísimo resabios ideológicos en esto, ¿verdad? Yo pues hablo por mi universidad y sí le puedo decir que se toman las cosas muy en serio, así como en otras de colegas que yo sé que son muy, muy serias y hay una apuesta constante por la calidad y se compite internacionalmente sin ningún problema. Porque esa es otra cosa, hasta con las trabas que hay estamos internacionalizados. En el caso nuestro son 42 convenios. Pertenecemos a la Federación Internacional de Universidades Católicas, somos 240 universidades en esa red para dar un ejemplo. Pero hay otras también que tienen sus redes y sus convenios internacionales que ya trabajan de esa manera. Entonces, ha sido un proceso muy extraño, ha sido como demorar el crecimiento en lugar de apalancarlo y utilizarlo para bien del país. Y cada vez más los estudiantes prefieren las universidades privadas por las razones que ya hemos conversado. Ahí hay una oportunidad que no se ha aprovechado como debe de ser. Yo casi diría que hasta se ha desperdiciado. ¿Verdad? Y esos cambios tienen que venir. Tienen que venir con una ley de Conexup que fortalezca la educación superior privada. No, al Conexup. Por un reglamento constante, mejora. Porque el problema es que a mí lo que me preocupa del reglamento, como usted y no sabe, don Jonathan, es que ese reglamento así como lo cambiamos ahora se puede volver a cambiar. Una administración con un sesgo diferente lo cambia. Entonces, no nos da certeza jurídica. Eventualmente habrá que entrarle a la ley, me parece a mí. Y también con una relación estrecha de sinergia con el sector privado, con Cinde, con otros ministerios como el Ministerio de Economía, por ejemplo, y el Ministerio de Educación que vea en nosotros un aliado, no un enemigo, no alguien que hay que atajar o que hay que parar o que hay que frenar o que hay que regular, no, alguien que hay que alentar para que le sirva mejor al país. Fernando, ¿qué comentan los demás rectores de UNIRE de toda esta realidad? ¿Cuál es esa catarsis que hacen entre todos para tratar de tener esas oportunidades? porque me consta conversando con la Unión y es que todos están del mismo lado de la acera y se ven como pares y se abrazan y se protegen porque el daño a uno está el daño a todos, pero ¿qué comentan en esos espacios de análisis de lo que está pasando? Bueno, hoy por hoy UNIRE Grupa me parece que somos 23 universidades, 23, 24 universidades, 23, 24. La más gran, casi que la más grande del país, la mayoría. Que sí, que no son la mayoría de las universidades privadas, pero sí entre todas nosotras damos cuenta del 90% de la matrícula, ese 50% que hoy tiene la educación superior privada, entonces el grueso de los profesores, estudiantes y personal administrativo del sector educativo superior privado del país está en UNIRE, ¿verdad? Y eso es una enorme responsabilidad, enorme responsabilidad. El sector, yo creo ya casi que recordando esas pruebas de Pavlov, ¿verdad? El condicionamiento de los perros, de los canes, cada vez que cambia el gobierno casi que empieza a prepararse para la batalla, ¿verdad? Porque, pero, porque ya está acostumbrado que esto es constante en el tiempo y, pero debo decir que esta vez el acercamiento fue diferente. En otros momentos hemos tenido diputados que han entendido, como el caso tuyo, Jonathan, al sector y la necesidad de que el sector crezca. En este caso, más bien ha habido un esfuerzo directo de Conesub por acercarse nosotros también a Conesub y trabajar juntos. Hoy lo que hay es una gran expectativa, no voy a mentir, se trabajó durísimo en esta propuesta de reglamento, se trabajó una propuesta inclusive que era mejor que la que actualmente creo que finalmente aprobaron o van a aprobar, me parece que ya la aprobaron y está por publicarse, está ya en leyes y decretos en una revisión final de contenido, pero se trabajó con nosotros y eso es un cambio, eso es un cambio. Hay algún lamento en el sentido de que pudo haber sido mejor y no, pues, no sé qué llegar hasta ahí, pero que sí lo que se logró es bastante bueno y es infinitamente mejor que lo que teníamos antes. Hoy por hoy la idea es trabajémoslo, veámoslo funcionar el reglamento en la práctica y esperemos que haya voluntad política para que sea una herramienta viva, una herramienta que bueno, que después de unos meses de funcionamiento podamos reunirnos y eso todavía no sabemos, esperamos que sea así, que haya la voluntad de decir, bueno, todavía hay algunas puntas de cortar aquí y que se pueda hacer una nueva versión a futuro para tenerlo a punto y desde luego que estamos a la expectativa también de una eventual legislación que cambie las cosas para bien. Lo que pasa es que todas las veces que se ha presentado una legislación pues ha sido ha sido ha sido un problema porque ha sido un ataque directo al sector y tampoco tenemos certeza que por más buena que se presente la legislación nueva o el proyecto de ley al final lo que salga sea lo correcto. Y que se reglamente lo correcto. Y que se reglamente lo correcto, exactamente. Entonces, la ley original no es una ley complicada, no es mala, tiene problemas con los que ya hablamos pero no es mala. Lo que era terrible era el reglamento que iba inclusive más allá de la ley y el Conexu se autorrojaba prerrogativas que no tenía por ley. Pero bueno, en este momento y yo creo que mucho de eso pasaba precisamente por la conformación del consejo ¿verdad? Y los edgos ideológicos del consejo. Pero esperemos que con esto en el reglamento las cosas caminen mejor. Estamos a la expectativa, esa es la mejor palabra que yo puedo decir, era la expectativa. Hubo un cambio, esperemos que funcione bien y otra cosa que también ha pasado que es muy interesante y creo que denota la capacidad de adaptación de las universidades privadas fue el cambio a la distancia. Nosotros cambiamos a la distancia inmediatamente y hemos sido muy exitosos en ese cambio. Y además, muchas de las universidades privadas del país aún seguimos a distancia. ¿Y qué pasó con eso? Bueno, un montón de estudiantes que tal vez no tenían acceso por los costos del traslado, de la alimentación y otros, hoy están estudiando gracias a esta posibilidad. Nosotros esperamos que más adelante el modelo sea un modelo híbrido donde se permitan hacer combinaciones y estamos todos trabajando en eso. Ahí tenemos un ejemplo clarísimo de las diferencias de adaptabilidad que tienen las universidades privadas con respecto a las universidades públicas. Yo digo que una sea mejor que la otra, ¿no? La adaptabilidad. Exacto, y hay que aprovechar las oportunidades. Vamos a poner lo contrario, eso. Nosotros, para hacer investigación profunda que la hacemos en la católica, tenemos que andar buscando fondos, fondos para poder hacer la investigación. Tenemos un observatorio, laudato sí, que estudia temas ecológicos y desarrollo humano, pero tenemos que buscar fondos para poder hacer las investigaciones. Las universidades privadas tienen fondos que les llegan del FES y probablemente puedan hacer mucho más. Hay una ventaja que tienen y hay que aprovechar eso también, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué no aprovechar también la capacidad de adaptación veloz que tenemos las universidades privadas? Y no solo hoy por hoy para cursos académicos que terminan con un bachillerato o con una licenciatura, una maestría o un doctorado, no, también para cursos cortos, diplomas, certificaciones, actualizaciones profesionales que está pidiendo el sector privado. Hoy por hoy, muchos muchachos lo que necesitan no es el título universitario, no, ocupan que los certifiquemos, por ejemplo, habilidades blandas o en algunas certificaciones de cómputo que son fundamentales para su trabajo y que la necesitan en un tiempo X para poder tener un ascenso o poder optar por ese puesto. O en lenguas, ¿cuánta gente está ocupando inglés conversacional rápidamente para poder subir o integrarse al sector turístico y poder crecer? Ese tipo de cosas las podemos hacer nosotros también y las podemos hacer muy bien en sedes que tenemos en todo el país. Lo que ocupamos es tener la libertad, la posibilidad y que nos vean como socios en ese proceso. Fernando, en 10 minutos ¿qué es lo que nos queda de programa? Rápido. Se puede ir. No, no, en radio se va súper rápido el tiempo, pero eso da pie para una segunda invitación que tenemos que programar. Con mucho gusto. ¿Cómo trabaja el sector universitario internacional? Usted es vicepresidente de una organización muy prestigiosa que tiene vínculos a nivel mundial y que se desarrolla a la velocidad internacional, no a la velocidad de un país. ¿Cómo se trabaja y cuál es la diferencia o cuál es ese elemento que tenemos que aprender para poder mejorar el país? Efectivamente, la Universidad Católica es miembro de la Federación Internacional de Universidades Católicas Somos 240 universidades de los cinco continentes divididas en seis grupos Europa, Asia, África, India, Norteamérica y luego América Latina y el Caribe. En el caso América Latina y el Caribe ellos han pedido que lo represente como vicepresidente de esta federación lo cual no son muy generosos pero eso no ha pasado nunca en la historia de los 100 años que un centroamericano sea vicepresidente de la FIUC y es una responsabilidad enorme. La sede está en París y las relaciones son constantes con la Santa Sede. ¿Y qué es lo que pasa? Que te permite ver el mundo desde arriba y las buenas prácticas desde arriba y uno empieza a darse cuenta que realmente no hace falta inventar el agua tibia y que nosotros tenemos muchísimo que aportar como país y como universidades a este a este espacio este ambiente internacional de las universidades pero que para eso necesitamos legislación que nos permita hacerlo empecemos por cosas tan sencillas como los Erasmus en Europa la posibilidad de que los estudiantes hagan parte de sus experiencias académicas en otras universidades eso empezamos a hacerlo en América Latina por ejemplo a nivel de América Latina con movilidad de estudiantes pero bueno los reconocimientos de esos tiempos aquí son imposibles entonces se empiezan a beneficiar los estudiantes de otros países que vienen a hacer experiencias a Costa Rica y allá sí se lo reconocen pero nosotros no porque el Conexum todavía no llega a ese nivel el tema de intercambio de profesores para que se beneficien todas las universidades de una experiencia nueva y el mismo docente en su crecimiento de nuevo nosotros podemos mandar a todas partes y allá lo reciben y nos aceptan aquí no aquí lo más que podemos hacer es dejar al profesor que está con el curso y que le ayude de vez en cuando el otro que viene pero nunca nunca va a salir él como responsable del curso si no es aprobado por Conexum a pesar de que hablas espejo también verdad que no se falta ni siquiera moverse un profesor de nuestra universidad se pone de acuerdo con otro por ejemplo de Chile la católica y es ese jueves en la noche uno da aquí y otro lo da allá y después cambian ese tipo de cosas también se pueden hacer redes de bibliotecas hoy que casi todos tenemos un acervo bibliográfico sí físico pero la gran mayoría o la mayoría de los volúmenes son son electrónicos bueno eso es caro pero en la federación y también en la organización latinoamericana tenemos una red de bibliotecas y si somos parte de esto bueno si el libro no lo tengo yo no lo tenemos en la católica de Costa Rica pues lo tendrá la católica de Chile o la católica de México o la pontificia de Puerto Rico o la católica de Washington o la católica pontificia de Salamanca esta red de bibliotecas permite que de repente de una tengan acceso a 100 bibliotecas gracias a estos convenios de internacionalización buenas prácticas en responsabilidad social ¿verdad? ¿cómo se le ayuda al estudiante? ¿cómo se impacta positivamente la comunidad donde está la universidad? eso también se analiza desde la desde la red de universidades católicas proyectos en común por ejemplo hay una plataforma de colaboración en la federación donde una universidad puede decir bueno yo tengo un proyecto estoy desarrollando un proyecto en el caso nuestro por ejemplo de este hacer un índice para medir cómo se cuántos se alejan o se acercan a las políticas públicas de un país a lo que el Papa dice en laudato sí o sea qué tan ambientales qué tan conscientemente ambientales son las políticas públicas de un país quién más está en eso y se publica ahí aparecen tres o cuatro que dicen yo también y de repente termina uno haciendo trabajo conjunto con universidades de Japón universidades de Europa universidades de Surin o Norteamérica ese tipo de cosas y ni qué decir de las acreditaciones ¿verdad? las acreditaciones que también uno puede buscar acreditaciones internacionales publicaciones conjuntas son son inclusive hasta buenas prácticas en el manejo administrativo recuerdo unas conferencias especiales que hablaban de cómo manejar el presupuesto en tiempos de COVID ¿verdad? cómo manejar la parte emocional de los docentes en tiempos de COVID ¿cuál debería ser la formación que debemos dar a los docentes para que sean buenos pedagogos detrás de una pantalla que no es lo mismo que en el salón de clase pero ahí no es y buscar el de aquí no vamos a buscar el mejor del mundo y todos se benefician de ese tipo de formación este tipo de actividades globales de solidaridad porque muchas veces ni siquiera se cobran son son parten de un acuerdo entre universidades y vamos para adelante son cosas que nos perdemos nos perdemos por no tener la legislación que permita aprovecharlas y otros se benefician de nosotros y es interesante porque yo si le puedo decir que hay un interés profundo de universidades de todo el mundo sobre todo europeas y norteamericanas de que sus muchachos hagan experiencias en Costa Rica porque aquí se sienten seguros a pesar de como está la cosa todavía se sienten seguros esperamos que lo sigan haciendo porque aquí pueden conocer muchísimo en poco en poco tiempo por las bellezas de nuestro país entonces para muchos de ellos que de por sí don Jonathan y amigos en su pensum tienen que tener una experiencia de 10 días 15 días fuera ¿verdad? de inmersión cultural social de su país y de su universidad preferiría mil veces venir a Costa Rica pero muchas veces también tienen que dar clases y empiezan encuentran un montón de obstáculos podríamos aprovechar más la internacionalización somos un país es más el turismo académico entre comillas podría ser aquí un generador de ingreso enorme si hubiera más facilidades para que eso sucediese pero bueno estamos lejos de ello todavía y más bien lo que estamos propiciando es la fuga de talentos con una ley o con no reformar por ejemplo la ley de homologación y reconocimiento de títulos que tanto ocupa el país Fernando muchísimas gracias por todo este conocimiento que nos estás dando por la realidad del sector privado universitario que esperamos que sea más noble para con ustedes el nuevo sistema pero también por contarnos esto último de la realidad internacional porque al final de cuentas es un grave error del costarricense pensar que somos únicos y que estamos independientes de todo el engranaje internacional estamos en medio de una globalización en la cual tenemos que adaptarnos y vivir y este tipo de elementos que estás diciendo pues nos viene a poner las barbas en remojo para poder hacer mejor las cosas muchísimas gracias Fernando no claro y agrego algo muy brevemente además se agradece muchísimo la participación de Costa Rica en estos espacios porque rompemos el esquema somos un país pequeño pero respetado por nuestro modelo político y también por la formación de nuestra gente escuchado y es posible tener espacios de liderazgo así como los tenemos en temas ambientales en temas de derechos humanos entre otros Costa Rica es una voz respetada en temas de educación y es fácil para América Latina ponerse de acuerdo en apoyar a Costa Rica porque bueno por muchas razones pero es fácil decir bueno Costa Rica a pesar de ser un país pequeño tiene mucho que decir y tiene gente muy capaz pero entonces si estamos aportando a nivel internacional pero cuando queremos beneficiarnos de lo que la internacionalización ofrece nosotros mismos nos ponemos trabas y obstáculos para que nuestros muchachos aquí las aprovechen y eso ahí creo que hay mucho que mejorar y cambiar totalmente de acuerdo 100% de acuerdo muchísimas gracias Fernando esperamos volverte a tener muy pronto en Red Democrática 89.1 FM y a todos los que han estado en sintonía de la FM y las diferentes plataformas virtuales esperamos que esta información haya sido de mucha utilidad recuerde sigamos construyendo el país que queremos todos juntos porque si no nos unimos no vamos a superarlo muchísimas gracias Fernando gracias a ustedes a la orden bendiciones a todos